¿Qué es lo que se ha planteado en el sector de Guaquín? Y por lo tanto vamos a movilizarnos para sacar adelante ese proyecto. Tenemos que hacer más comunidad y para eso tenemos que estar en terreno, junto a hombres y mujeres que sacan adelante a sus comunas, a sus territorios. Ese es nuestro compromiso, desde cada rincón de nuestro Maule, proyectar a las vecinas y los vecinos. Nos encontramos con la senadora Jimena Rincón y el alcalde de Curepto, René Concha, y los acompañamos a visitar el cuartel de bomberos que hay en Guaquín. La verdad es que aquí funcionan más de 25 bomberos voluntarios en una media agua y la solicitud que ellos nos hicieron a nosotros era que lo apoyáramos para que el gobierno regional pudiera revisar con mayor celeridad un proyecto que fue ingresado el 1 de octubre al gobierno regional y permitirá, al ser revisado y al ser aprobado, que el cuerpo de bomberos de Guaquín tenga un cuartel de bomberos como se merece porque además ellos quieren albergar a varios bomberos infantiles voluntarios.